con tu color tanjipucho y tus ojos de jarabe y tu boca de pincel y tu pelo de mecate y toda tu que parece que si no te lleva el aire es porque si sopla duro vas con el aire a borrarte. No puedes llamarte así, no puedes llamarte Carmen. Carmen debe ser morena, trigueña lavada mate cabello de río con lunas, ariscos y torrenciales. En el mirar dos fogones donde mínimos budares se encubran la picardía sobre ascuas relumbrantes para freír los deseos en aceite, no te pases. Cuando Carmen se sonríe hay crisis entre los árboles. Las hojas se quedan verdes, pero las flores, carache, se enferman de paludismo, de bilis y de coraje. No pregunten qué sucede en cuanto se ríe Carmen. Campanitas de oro fino vuelven locas a las grandes. Solfean los azulejos, vocalizan los turpiales. El pico de plata se pone más chico para escucharle. El río corre hacia arriba. El sol en oeste nace. Se abre un boquete en el cielo por donde asoman los ángeles. Brinca San Pascual bailón. San Pedro pierde las llaves. Y San Juan del Evangelio busca los tomos finales y borra el apocalipsis diciendo con tono grave Todas estas son pamplinas en cuanto se ríe Carmen. Pero ninguno diría lo que ocurre con detalle todos los amaneceres cuando Carmen va a bañarse. Es un secreto del agua. Con su cuerpo. Con su carne. Solamente el agua pura. Solamente el agua sabe de qué se hizo esa mezcla. Maíz tostado, azahares, una ñinga de canela, miel de muy criollos panales, vellos de cotoperices, zumo de fresas salvajes, rosquillas de ajonjolí o de pandiornos solares. Cebadilla y pica pica no se olvidaron de echarle. Y al agua le salen dedos cuando en su hermosura cae. Con los ojos cristalinos ve el agua sacros lugares. Con lengua de tentaciones la acaricia y la relame. Y queda luego a sus pies como olvidado ropaje, túnica de pedrerías que se perfumó de carnes. Solamente el agua pura. Solamente el agua sabe de qué se hizo la mezcla con que crearon a Carmen. Dicen que cuarenta días y cuarenta noches sus padres pasaron en el jardín cortando rosas gigantes. Para exprimirles el jugo y así macerar la sangre que corre por su epidermis. Y es en su encía corales y en sus labios una hoguera y en sus mejillas fogaje. Ha de tener un lunar Carmen en cualquier parte. Porque un lunar es el sello que puso Dios a las cármenes. Registro de garantía. Especie de tre y de marque refrendado por la Virgen del Carmelo y de las cárceles. Y qué bueno es el producto cuando así se le señale. Ella se sabe bonita. No siente envidia de nadie. La morenez de su cuerpo robustece sus pensares. Le retosa la alegría. Baila si encuentra quien baila. Si no encuentra, baila sola. Canta aunque ninguna cante. Lleva un racimo de amor madurando en sus viñales. Y un horizonte de vida resumen sus ojos piaches. Carmen se llamó mi abuela. Carmen se llamó mi madre. Carmen tuve una hermanita que de chica se hizo arcángel. Carmen se llamó mi novia. Mi mujer se llama Carmen. Y el cielo nos dio una nena para que Carmen se llame. Vamos, niña. Quítate ese nombre. Que te queda grande.